Dices que no te... Vale, yo primero probaría a guardar el archivo en la misma carpeta donde tenías antiguamente el otro, porque puede ser que directamente te reconozca toda la carpeta donde están las texturas. De todas formas, para estos casos, lo que se hace es primero abrir una ventana de SADER Editor, donde los materiales que tengas, tanto si es uno, dos o tienes varios, los tienes con texturas, que sería el fallo que tienes aquí, que no tienes la textura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si hay una textura y la has movido de sitio, vamos a ponernos primero en modo Renderer para verlo mejor. Esto para que veas cómo tendría que estar más o menos. Entonces, abrimos en este, por ejemplo, y este, ¿vale? Entonces, suponemos que tienes esto y lo tienes como de color rosa o no te sale la textura o te sale el color del material. Lo mejor es... Bueno, eso también, porque si está hecho con una versión antigua, lo más seguro es que tengas SADER de tipo... Por ejemplo, Diffuse, que tengas un SADER de tipo emisión o Glossy, o sea, brillo, y que los tengas todos mezclados con un SADER Mix o con varios SADER Mix, que también puede ser porque los nodos es lo que tiene, que puedes empezar a mezclar uno con el otro y el uno con el otro para conseguir lo que quieres. Entonces, por ejemplo, imaginemos que esto estaba así y que la textura, pues la has perdido, por lo que sea. Lo primero sería borrar todo esto, esto, esto y esto, y crear un SADER Principle, el SADER Principle... ¿Dónde está? Aquí... SADER Principle DSDF, que es este de aquí. Que aquí, este nodo, lo que tiene es que tiene ya todo, tiene rugosidad, o sea, mate o brillo, más especular o menos, si tiene zonas metálicas, si quieres completamente metal, y entonces sobre este nodo se añade la textura de imagen, que entonces tendrías que buscarla. Si el problema te lo da directamente esto, o sea, si esto lo tienes bien así, y esto te da problema, lo mejor es borrarlo, porque si intentas hacer una nueva localización, lo que te hará es que te duplicará el nombre del archivo y te creará otro problema. Entonces lo mejor es borrar directamente el nodo de textura de imagen, que está aquí. Lo enlaces con la base color. Esto, bueno, esto ahora lo explico. Y abrimos, por ejemplo, una de camo. Tienes que buscar dónde está la textura. Aquí en este caso ya se ve aquí. Esto del mapping es por si tienes que escalarlo o moverlo en alguna dirección, pero bueno, lo normal es que esto esté a cero. Y esto por si tienes que escalarlo para que sea la textura más... Más P, no se ve. Ah, bueno, no lo tengo unido. Esto va al vector, vector a vector. No lo tengo unido como se va a ver. Ahora, ¿vale? O sea, si tenemos que escalar para que se vea más grande, más pequeño, desde aquí lo podemos. Y lo del UV es por si el mapa lo tienes desplegado. O sea, un UV quiere decir... Es esto de aquí. UVMAP. Se abre una ventana de UVs. Esto es cuando tenemos el objeto en modo de edición. Vemos que lo tenemos desplegado. O sea, esto sería un UV. Esta parte de aquí. Al tener esto hecho, aquí se crea este mapa con el UV y aquí se empalmaría con el UV. En el caso de que no lo tengas, sería simplemente un generate o un objeto. Pero claro, entonces aquí entraría que tendrías a lo mejor que si tiene una dirección la textura, no te salga bien en un lado que en el otro. Lo mejor es el UV, que es el desplegado. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiar. Que se vea mejor. Ya digo, lo mejor es ir al Sadr Editor. Primero, mirar si tienes este. Si no lo tienes, yo creo que es lo mejor. Porque de aquí luego vienen los otros tipos de textura paranormales. O sea, lo que sería el normal map. Si tiene transparencias también. Anisotrópico. Bueno, esto sería brillo, metálico. O sea, si es metálico, es brillo. No hace falta que le pongas a especular porque sería lo mismo. Si tiene simplemente brillo, para que brille más o brille menos, según la iluminación. Esto sería darle mate completo o quitarle el mate. Y bueno, más opciones que hay de transmisión sería transparente. O sea, tipo cristal. Y alfa también, por si quieres que fuera transparente, pero por otro motivo. También para mezclar con otras imágenes que llevan alfa, como las PNG. Si esta imagen fuera PNG, pues habría un arpa aquí que habría que conectar. Ya te digo, lo principal es eso. Y otra cosa, antes de que, cuando ya tienes, dijésemos, estás seguro de que están todas las texturas bien puestas. Si las quieres guardar en Blender, lo que se hace es External Data Pack Resource. Esto lo que hace es que te dirá aquí, empaquetado, tres texturas. En este caso tenemos tres que no teníamos nada más que dos puestas, pero bueno. Para que se entienda. Te quedarían las texturas de imagen empaquetadas dentro del Blend. Haría que el Blend fuera más grande, pero ya no tendrías el problema de que si mueves este Blend de carpeta o se lo mandas a alguien, iría empaquetada toda la textura. Todas las texturas irían empaquetadas dentro del Blend. Para trabajar otra vez las texturas, había que desempaquetarlas. Esto al desempaquetar, bueno, en este caso, como no tengo el archivo guardado, voy a guardarlo en descargas, por ejemplo. Voy a llamarle 111. Si nos fijamos en descargas 111, veremos que no hay nada más que el archivo este. O solo tendría que estar este. Esto es nada. Estaría aquí el Blend y no hay ninguna carpeta, dijésemos, al lado. Entonces, al desempaquetar, File, External Data, Desempaquetar, lo que hace es que te crea un directorio al lado, que se llama Textures, que ahora si nos vamos, vemos que se ha creado aquí y ha guardado las tres texturas al lado. Que esto es la forma, dijésemos, para mandar a otra persona las texturas y todo junto, lo que se hace es estos dos archivos, una vez desempaquetado, ¿eh? Los dos archivos se guardan dentro de una carpeta nueva y se mandan y aunque cambien los de sitio, la ruta, no pasa nada porque él descubrirá de seguida que sus texturas están aquí en una carpeta que se llama Textures, ¿vale? De momento nada más.